Este es un Chevrolet Octra 1.8, les voy a mostrar cómo poner en tiempo este motor. Acá nos encontramos frente a los piñones de los árboles de levas, allí observamos que cada piñón tiene una línea, estas dos líneas deben de quedar completamente alineadas, esa sería la forma correcta de que los árboles de levas queden puestos en tiempo. No olviden que antes de desmontar la correa de distribución hay que poner el motor en tiempo, para evitarnos inconvenientes al momento de volver a montar la correa de distribución. Ahora vamos en la parte del cigüeñal, acá encontramos el piñón del cigüeñal, este tiene esta marca, debe ir hacia abajo alineando con la otra marca que está en la tapa plástica, las dos marcas deben de quedar completamente alineadas, esa sería la forma correcta de que el motor quede puesto en tiempo. Espero que el video les haya gustado, les sirva de ayuda, no olviden darle me gusta, compartirlo y nos vemos en el próximo video.